Trae los detalles. Cuadra 48 de la avenida Aviación, estamos exactamente en el distrito de San Borja. Ya están viendo esta camioneta que se ha despistado, ha invadido la vereda y finalmente terminó de esta forma con la parte delantera casi destrozada. El conductor del vehículo se encuentra aún dentro de la unidad y como ustedes ven, la bolsa de aire se ha activado con este fuerte impacto, con una señalización que precisamente se encuentra en el cruce de la avenida Aviación con la calle La Madrid. Según lo que nos han indicado, el conductor viajaba solo, no había otra persona o otro pasajero dentro del vehículo. Los agentes policiales están tratando de conversar con él. Aparentemente no presenta lesiones, pero sí los daños se ven en este vehículo. Como ustedes observan, la llanta de la unidad, miren cómo ha terminado. Ha sido un impacto bastante fuerte, solamente ha quedado el aro. Por ejemplo, de la llanta delantera del lado derecho, el parabrisas también está un poco quebrado. Y eso ha sido por el impacto que el conductor habría tenido con parabrisas. Y ahora quiero mostrarles el recorrido también que ha realizado el conductor de esta unidad, de esta camioneta roja. Primero ha invadido la vereda, como ustedes ven, y aquí hay una señalización exactamente donde indica el nombre de la calle. El cruce de la avenida Aviación con la calle Madrid se trajo abajo esta señalización. Ahí ustedes están observando. Ya no sirve también esta señalización. Y también ha arrasado con las bolsas de basura que había aquí. Por eso es que estamos encontrando gran cantidad de desperdicios en toda la cuadra 48 de la avenida Aviación. Afortunadamente esto no tiene mayores daños. Ya los vecinos han reportado este accidente y están esperando que llegue una grúa. Pues el vehículo, como ustedes ven, ha quedado bastante dañado y no puede movilizarse por sí solo. Solamente se va a hacer con una grúa. Los agentes policiales nos han indicado que el vehículo va a ser trasladado hacia la comisaría de este distrito. Por cierto, el vehículo tiene la placa BSE 330. Y hasta el momento manejamos la información, según los agentes policiales, es que el conductor se habría quedado dormido y esto provocó el accidente. Sin embargo, va a tener que pasar por el examen de dosaje etílico para descartar si manejaba bajo los efectos del alcohol. Ha sido, afortunadamente, un accidente leve. Y este es el reporte que nosotros tenemos desde la cuadra 48 de la avenida Aviación, compañeras. Regresamos a estudios.